Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos hemos trasladado hasta el estado de Guanajuato, estamos en Irapuato, Guanajuato, en el marco de la celebración de la Expo Agroalimentaria, que es la más importante de México y la más importante de América Latina. Hay aquí cerca de 40 mil metros de exhibición entre productos agrícolas, insumos, maquinaria, equipo, proveedores, servicios y toda una gama. Hay cerca de 20 países exhibiendo con diferentes empresas. Y bueno, pues vamos a darles una muestra de lo que es esta importantísima feria, evento, que reúne algo así como más de 100 mil personas año con año aquí en el Bajío Mexicano. Y nos acompaña el licenciado Adolfo Bonilla, Fito Bonilla, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas. Licenciado Bonilla, bienvenido. ¿Qué le parece este magnífico evento? No, pues la verdad es que es el más grande en el país de este tipo, ya superó a otros que se iniciaron incluso antes. Y la verdad es que nos da mucho gusto que cada vez se vaya teniendo un mejor nivel de exposición en México, en un lugar que está cercano a nuestro estado, a Zacatecas. Pero lo mejor es que haya expositores zacatecanos aquí participando, que es el caso de Industrias Plásticas del Centro. Yo felicito a Abel por este esfuerzo, me consta, ya lo fui a visitar también a la planta, que se esté desarrollando insumos que son cada vez más importantes por el tema de inocuidad, por el tema del cuidado propio del agua, de mantener las humedades. Creo que es mucho, muy importante y pues lo que queremos es que este tipo de empresas se sigan desarrollando bien en Zacatecas. Gracias, licenciado Abel Rodríguez Aguayo, pues un gran esfuerzo para estar aquí presentes, respaldados por el gobierno del estado de Zacatecas. Claro que sí, muchas gracias, la verdad muy agradecidos, muy contentos de que esté aquí el licenciado Bonilla, porque nos da como un gran respaldo, una certeza de que en el estado de Zacatecas se está trabajando de una manera diferente, se está trabajando y apoyando a la gente que realmente le importa y que quiere su estado, como es el caso de Industrias Plásticas del Centro. Empresa que, bueno, con sus vicisitudes ha estado creciendo, pero tiene ya una importante presencia aquí en la feria de Irapuato, que año con año, pues no, ya este es nuestro segundo año, decirlo con mucho gusto, que hemos tenido una respuesta muy, muy extraordinaria de los agricultores, no solo de nuestro estado, que la verdad tiene una importante participación, sino de otros estados como Sinaloa, como Nayarit, como Ibu de Guanajuato, como Colima, y que, bueno, han encontrado en nosotros una alternativa y una herramienta para sus plantas y cultivos en calidad, en precio, en seriedad y en abasto, demostrando que en realidad en Zacatecas las cosas se hacen de manera muy, muy bien. Licenciado Bonilla, la pregunta obliga, ayer ganó las elecciones en los Estados Unidos el señor Donald Trump, nos pone en una atención especial y en los temas del campo seguramente se estará estableciendo una estrategia para poder, digamos, afrontar este reto. Sin duda alguna, pues es un mensaje que se replica ya, creo que el primer mensaje que no se esperaba en el mundo fue el caso Brexit, el caso de Inglaterra, donde cada vez más el nacionalismo se hace presente, donde pareciera haber una tendencia hacia el proteccionismo, hacia proteger a los productores nacionales, pero bueno, finalmente el tema de la producción primaria, el tema agropecuario en su conjunto, creo que no pasa por este tamiz, sin duda tendremos que esperar a ver cómo hace la entrega-recepción primero el gobierno estadounidense y qué tipo de relación puede establecer el gobierno mexicano. Lo que yo sí tengo muy claro es que una muy importante componente de lo que se utiliza en el sector agroalimentario de Estados Unidos proviene de México y en esa parte, pues no estoy yo preocupado, sino más bien lo que debemos ver es cómo tenemos que seguir cumpliendo con los procesos de inocuidad, con los procesos de sanidad, los procesos de certificación que nos permitan seguir exportando con éxito, pero ya cuando hablas tú de una certificación, ya no solamente lo estás pensando para la exportación, sino cualquier cadena de autoservicios grande que esté instalada en México, ya sean nacionales o sean extranjeras, te van a pedir lo mismo que el sector exportador, entonces en esa parte creo que es muy importante que sigamos avanzando y otra ventana de oportunidad muy importante que se nos abre en Zacatecas, incluso en la zona de temporal o con mayor razón en la zona de temporal, es el tema de la producción orgánica, entonces creo que por ahí también habremos de enfocar las baterías en los próximos años. Pues muchas gracias, felicidades, un mensaje final para las empresas zacatecanas, para que se animen, para que participen, para que sean competitivas de parte de ambos. Gracias, sí, cómo no, a invitarlos a invitarlos que se animen, que participen, este, lógicamente bien respaldados por nuestro secretario del campo, que ha demostrado desde un principio que se dio cuenta que estábamos trabajándose perfectamente, que él viene en representación de nuestro gobernador Alejandro Tello, y que él por su conducto está manifestándonos el respaldo que los zacatecanos requerimos para seguir empujándole muy duro a esta ardua tarea que es sacar adelante nuestro campo y decirles a los empresarios zacatecanos que confíen en su estado, que confíen en sus gobiernos y que confíen que, vaya, el estar aquí es un gran escaparate para poder crecer como empresa. La verdad nos vamos muy, muy satisfechos con la invitación a agradecerle al licenciado Bonilla, al gobierno del estado que estén con nosotros participando en esta expo. Licenciado Fito. Pues también invitar a los empresarios zacatecas que le inviertan también al campo. Yo estoy convencido que después de la minería, el segundo modelo de negocios más importante en el estado tiene que ser relacionado con la producción primaria, desde la producción misma, desde los valores agregados, desde la industrialización y, por supuesto, en la comercialización. Entonces, casos como el de Abel, de esta industria que creo yo que tiene un potencial de crecimiento muy, muy grande, muy importante, pues a eso deberían de estar enfocándole baterías también los empresarios zacatecanos, pero en sí los productores creo que el que puedan asistir, el día de mañana viene una delegación importante de zacatecas a conocer, a ver todas las opciones de maquinaria, todas las opciones de insumos que existen, pues siempre nos van a ir fortaleciendo y nos van a llevar en la mejor ruta para ser competitivos, no nada más en México, sino en el mundo. Muchísimas gracias a ambos. Felicidades.